Miles de personas laboran diariamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo, aumentar la calidad de la educación superior. En este programa, conoceremos algunas de esas personas y la labor que desempeñan. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras la tengo cuando está dando clases y muchas veces se sobrepasan, los alumnos se quejan. Cuando yo era niño, me llevaban donde el pediatra, el pediatra que murió hace algunos años, el doctor Adán Cepeda. Y a mí me impresionaba mucho la oficina de él y cómo él resolvía las situaciones que estaban ahí. Entonces, desde entonces, desde que estaba yo antes en la escuela primaria, pensé yo voy a estudiar Medicina. Seguí con ese objetivo y estudié la secundaria. Y antes de entrar a la universidad, hice una prueba de aptitud en la cual me decían que podía estudiar cualquier carrera universitaria, pero que se querían que fuera Medicina. Y entonces, con esos intereses que me fui creando, ¿verdad?, desde que visité el pediatra hasta que me hice la prueba, fue que decidí entonces matricularme en Medicina y ahí estudié. Doctor, ¿la carrera de Medicina tiene algo especial, maravilloso? Pues sí. Lo especial, lo maravilloso, como usted dice, es que es una carrera que le permite a usted vincularse con los seres humanos. Usted trabaja con los seres humanos y le resuelve problemas que afectan personalmente a los seres humanos, como es la salud. Y entonces, sí, es algo especial. Y si usted no lo hace a conciencia y no lo hace de manera que su estudio y su aprendizaje lo haya hecho muy conscientemente, puede cometer errores que dañan a estas personas. Para un médico, las escenas desgarradoras podrían volverse comunes. Sin embargo, si la labor se realiza en el área administrativa, estos hechos no son cotidianos. En sus más de 30 años de labor como médico, el doctor Ramón Sosa Pineda ha vivido muchas experiencias que han marcado su vida. Muchas alegres, como toda profesión, pero también otras que esperaría que no se repitieran. Pero uno que más me impactó a mí es un caso en el que en la sala de labor y parto llegó una señora allá para tener su niño. Y resulta que este niño era más grande de lo normal. Había iniciado el trabajo de parto y la cabeza del niño ya empezaba a salir, pero como era tan grande, el cuerpo no salía. Y lo subieron a emergencia, de emergencia, a la sala de operaciones para practicarle cesárea. Y sin embargo, el niño falleció por asfixia, por la posición en la que estaba. Y aun que la llevaron para hacer cesárea, no podían retirar el cuerpo. Y terminaron decapitándolo para sacar el cuerpo por cesárea y la cabeza por vía vaginal. Este caso es impactante, es impresionante. Si esta señora hubiera llegado un poco antes, lo hubieran practicado cesárea y hubiera salido todo bien. Pero llegó ya cuando había pasado a salir la cabeza y se había quedado ya ahí obstruyendo el canal de parto y se había quedado trabado el cuerpo. Doctor, ¿y en este caso pudo haber sido una historia diferente si quizás hubiese ella sabido que tenía que estar antes o hubo alguna falla? El asunto es que de repente, de verdad, yo no conocí bien todo el caso, pero ella no llegó en el momento previo y ya llegó con todo eso así. Pero si ella hubiera podido llegar antes, se le hubiera podido diagnosticar que tenía un producto que no era el adecuado para el tamaño del canal del parto para donde se había salido. Y se le hubiera practicado una cesárea y hubiera salido. Porque estos productos se dan sobre todo en casos de diabética. Y al final probablemente era eso, pero sucedió esa tragedia enorme, impactante para la madre, impactante para los médicos que la atendieron, para la familia. Es terrible eso en realidad. Dentro de sus variadas labores, el doctor Sosa Pineda ha realizado muchas autopsias. La impresión que causa el conocer y admirar el interior del cuerpo humano, deja a muchos con la certeza de que debe haber un diseñador inteligente. ¿Qué piensa el doctor Sosa de una de las maravillas de la creación como lo es el cuerpo humano? ¿Somos creación de un dios sabio y poderoso o por el contrario, el producto de la evolución? Me quiere meter en problemas, ¿verdad? Bueno, el asunto es que está la teoría evolutiva y está la teoría creacionista. La creacionista es fácil, es por fe y todo fue creado por Dios, hace imagen y semejanza al cuerpo humano. Pero ya al ver, doctor, disculpe, las pruebas en cuanto al diseño exacto. Bueno, dentro de las ciencias morfológicas se estudia el sistema nervioso y dentro del sistema nervioso se ve una etapa evolutiva desde los animales inferiores hasta el ser humano, que es como la cúspide de esa evolución. Y se comparan los diferentes sistemas nerviosos desde animales inferiores hasta arriba y se ve como ha ido cambiando. Entonces ahí entra en choque, ¿verdad? Y lo creacionista con lo evolutivo, porque usted ve como pruebas de que sí hay evolución. Bueno, ahora yo hace unos años atrás, allá por finales de los ochentas, tuve un alumno que él era de los Estados Unidos y vino a estudiar a Honduras Medicina. Y cuando vimos el ojo, el ojo es una estructura que uno a simple vista la ve como algo que es un órgano que sirve para ver y punto. Pero cuando usted agarra un ojo y lo revisa y cómo está formado y todo lo que tiene y cómo funciona, pucha, dice, entonces me dijo él, demasiado complejo para creer que proviene de la evolución, me dijo. Entonces para él, ¿verdad? Toda esa complejidad tenía que ser creada por una mente superior. El doctor Ramón Sosa nos cuenta algo de sus inicios. Admite que en un principio no quería dedicarse a algo complicado dentro de la medicina, pero rápidamente se dio cuenta que no sería él quien decidiría qué tarea realizar, ya que contundentemente le delinearon el rumbo que debía seguir. Y de las ciencias morfológicas creíamos que lo más fácil en ese momento era dar el laboratorio de clase de histología, que es donde se ven los tejidos en el microscopio en placa. Y yo le dije al jefe del departamento, yo quisiera trabajar en el laboratorio de histología, y me dijo él así, aquí va a trabajar donde se le necesite, no donde usted quiera, y se necesite en anatomía. Y me mandó a trabajar en anatomía desde el primer día. Pero uno tenía que compaginar sus estudios con el estudio de lo que daba. Estuve un año de honores y después del año me contrataron. Han pasado muchos años desde esos inicios en la década de los 70 del siglo pasado. En este extenso periodo, el doctor Sosa Pineda ha desempeñado varios cargos que reconoce han tenido su grado de dificultad, al igual que su trabajo actual como coordinador general de la carrera de medicina. Lo más difícil en realidad es el trabajo con las personas. Cada persona tiene su propia idea de cómo deben ser las cosas. Y en esto hay que congeniar, hay que tratar de llevar las cosas por lo más, por lo legal, pero sin irrespetar a las personas. Y mucha gente se molesta cuando se le dice, usted no está actuando bien, tiene que actuar en base a esto, ¿verdad? Porque tenemos una costumbre heredada de que el docente es el dueño de la sartén cuando está dando clase. Y muchas veces se sobrepasan, los alumnos se quejan, algunos se quejan de que no se les está dando la clase como se debe, de que no se cumplen los objetivos, de que son irrespetados. Y todas esas cosas nosotros las manejamos, las revisamos, nos sentamos con los docentes, nos sentamos con los estudiantes. En un día normal nosotros atendemos aquí alrededor de unas 40, 50 personas diarias con problemas. Es una facultad grande, actualmente tenemos más de 9.200 estudiantes inscritos. Bien podría ser una universidad, solo la facultad, con ese número de estudiantes. Y la coordinación se encarga de todo eso. Uno de los retos más importantes de la Facultad de Ciencias Médicas es mejorar la calidad de los estudiantes que egresan de la carrera de medicina. Para lograrlo, se están implementando medidas con las que se espera que los más beneficiados sean los pacientes de los diferentes centros hospitalarios, sean públicos o privados. La prueba de conocimiento, existe la tendencia a creer de que se están cerrando las puertas para que estudien medicina los estudiantes y lo relacionan con las clases sociales de menos recursos. Sin embargo, lo que se está haciendo es seleccionar mejor la calidad del estudiante que ingresa a estudiar medicina, debido precisamente a que el desenvolvimiento que como estudiante y como egresado de la carrera va a tener, porque va a trabajar con vidas humanas después. De hecho, en la carrera nosotros tenemos más de 9.000 estudiantes, pero un número bastante significativo de estudiantes han estado retenidos en clases generales o en clases básicas y no avanzan. y no avanzan, son repitentes de varias ocasiones y siguen sin avanzar. Entonces, lo que queremos es evitar eso. A través de la prueba de admisión se han hecho estudios desde que se comenzó a hacer la prueba hasta el momento actual y hemos visto que los estudiantes que ingresaron ya seleccionados rinden mejores frutos, avanzan más fluidos en la carrera, tienen mejores índices. De hecho, el índice que tenía la facultad, que era de 60 y algo, después de la prueba de admisión ha subido a 72%. Y con la prueba de conocimiento, una vez que ya tengamos una muestra importante, vamos a hacer los análisis también de cómo va el índice en relación a la prueba de conocimiento. Y con la prueba de conocimiento, que son conocimientos en biología, química y física, que son lo que deben los estudiantes, estos conocimientos tienen que adquirirlos en la secundaria, lo que se está haciendo únicamente es seleccionar a aquellos que tienen más orientación para estudiar ciencias de la salud. Y la selección se está haciendo en base al número de estudiantes que físicamente podemos atender. Y se seleccionan a través de la prueba de conocimiento, ya sabemos que son 400 al año los que podemos atender, y entonces compiten por esos cupos. Y los mejores notas, los mejores puntajes en orden decreciente hasta que se llega al cupo que es, son los que están ingresando. Los esfuerzos por la mejora continua en la universidad no se detienen. Entre las áreas que han experimentado cambios importantes es el anfiteatro de la Facultad de Ciencias Médicas, aunque aún queda mucho por hacer. Estamos ubicados en el anfiteatro del Departamento de Ciencias Morfológicas. Este es el lugar donde los estudiantes de medicina y odontología realizan su parte práctica de la clase. Doctor, es lo que nos mencionaba usted, ver un cuerpo, ver sus partes. Correcto, de esto se trata. Y en este caso, ¿qué se quiere mostrar acá, doctor? Aquí, en este momento, acabamos de aplicar un examen a los estudiantes de odontología. Entonces, lo que se les está preguntando aquí, el examen es del parcial que corresponde a sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, se les está preguntando sobre las membranas que cubren al cerebro. Ahí hay una pregunta sobre eso. Luego, en el siguiente extremo allá, hay preguntas sobre ojo, sobre nariz, y así van en algunas mesas. Esta es un cadáver de verdad. Las disecciones están hechas por profesores del departamento, de la facultad. Pero parece cuero este, doctor. Sí, esto es piel. Esto es piel. Esto de acá es una membrana que ya está seca, ¿verdad? Es una membrana cerosa, pero está seca. Y ha sido disecada allí en la parte del dordoso, en esta parte, para mostrar los músculos que son los que forman lo que se conoce como músculo rector de la espina. Son los que sostienen, digamos, la columna vertebral. Y, doctor, ¿hay algún riesgo de contaminación? No, mínimo, si hubiera, pero los cadáveres son mantenidos en pilas de conservación y cuando crece algún hongo o algo que crezca en ellos, el personal encargado se encarga de lavarlos y limpiarlos y cambiar los líquidos preservantes. Muy bien. Estos cadáveres están preservados. Están preservados con una mezcla de formalina, alcohol y, además, glicerina para que estén blandos. Pero, además de eso, antes de venir aquí, el técnico de la necroteca se encarga de conseguir la historia clínica en el hospital de la causa de muerte de este señor. Si hubiera sido una enfermedad de infecto contagiosa, generalmente SIDA, por ejemplo, eso no se trae para acá, por el riesgo. Las meningitis, por ejemplo. Enfermedades que son potencialmente transmitibles, no se traen para acá, para evitar el riesgo de contaminación. Estos maniquíes que son propiedad del departamento, bueno, de la Universidad Nacional y que tienen un costo realmente elevadísimo. Estamos hablando de que hay piezas como estas que valen algunos 30.000 lempiras, en otros casos estamos hablando de 50.000 lempiras, 300 dólares alguna. Pero, por el hecho de no contar con suficiente apoyo económico, ¿verdad?, por la situación del país, los técnicos de la necroteca, y eso es lo que quiero enseñarles, preparan, en la parte de allá abajo, con especímenes de nosotros, se preparan piezas como esta. Esta es la base del cráneo de un cadáver como esos que habíamos visto anteriormente, que ya cuando no tienen, digamos para nosotros, ningún interés desde el punto de vista de músculos, de nervios, entonces los técnicos se encargan de prepararlos de esta manera. Y así, con esto, nos ahorramos mucho dinero en realidad. Y tenemos algunos que son mucho más interesantes, como esta, por ejemplo, que era un maniquí de esos que tienen en las tiendas para mostrar... Anteojos. Anteojos, por ejemplo, para mostrar cadenas. Y los técnicos, allá abajo, nos han hecho este, este especímen lo han hecho con plasticina, con plastilina, lo han utilizado, bueno, utilizando un atlas para reproducir estructuras. Aquí lo que ellos están reproduciendo son estructuras venosas, digamos, que hay en el cráneo. El trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas parece interminable. Cada miembro de este equipo contribuye con su granito de arena para brindar mejor educación y, por ende, mejor calidad de profesionales que egresan de esta área. Para finalizar esta entrevista, el doctor Sosa Pineda nos cuenta de habilidades que descubrió desde niño y que ha cultivado en el transcurso de su vida. Desde que era niño me gustó el dibujo y la pintura. Y es algo que he practicado desde entonces y lo he ido desarrollando. Ha sido una habilidad innata. No he recibido cursos ni de pintura ni de dibujo. Y me gusta mucho el dibujo de la figura humana y la pintura de la figura humana. Aunque he pintado de todo en mi vida. Pero me he logrado desarrollar mucho en esa parte. También hago retratos. Y a raíz de que les contaba de que mi hija empezó con su problema de leucemia, dejé de pintar con óleos y otros tipos de pinturas que usan diluyentes porque eso le molestaba a ella y empecé a pintar con pasteles. Y producto de eso son estos dos cuadros que están aquí. La mayoría de los trabajos que he hecho los tienen mis amigos regalados. Hasta en Seiba hay trabajos míos. Ramón Sosa o Ramón Antonio Sosa. Sí, yo los firmo como Sosa nada más. Y allá en Seiba hay un dibujo que hice de una de las esculturas de Miguel Ángel de Lorenzo de Médici. Es un dibujo que mide aproximadamente unos dos y medio metros de alto, como por uno y medio de ancho. Está hecho grande con carboncillo. Un amigo mío lo tiene en una clínica allá, es médico, enmarcado y todo. Algunos otros amigos tienen otros trabajos así grandes. Y estos que ven aquí, pues, es de lo poco que nos ha quedado a nosotros. Tengo por ahí enrollados muchos dibujos, pero esos están ahí guardados. Este lo hice una vez que Mirna se fue de viaje con los niños y quedé yo solo. Y por eso todo el mundo dice que es ella, que yo tenía nostalgia de ella. Y este otro que ven aquí, este es una persona que allá por 1989, 90, participé en una brigada médica, en esa época participaba en brigadas médicas yo, de estudiantes de la facultad. Y esta fue una brigada de piedras azules en Comayagua. Y en una ventana donde se estaba entregando medicamentos, estaba ella en la ventana y yo le tomé una fotografía. Y de la fotografía salió el retrato. Bueno, entonces le voy a mostrar una fotografía de cuando me gradué en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAD. Algunas fotos familiares de mis hijos, de mi esposa y de mis padres. Y tal vez alguna fotografía de alguna de mis otras facetas, como cuando hago fotografía. Que en raras ocasiones aparezco yo en la fotografía, pero por ahí hay alguna de esas que vamos a poder ver. Verá, esta primera fotografía que les estoy mostrando acá, es cuando estoy firmando el acto de graduación, que en esa época los actos de graduación se hacían allá en la facultad donde estuvimos hoy, precisamente en la oficina de la coordinación donde estuvimos ahora. Y usted puede ver ahí que entre las personas que están, está el doctor Renato Valenzuela, muy joven. En esa época él era el vicedecano de la facultad. Y por aquí hay algunos compañeros, amigos, pero podemos destacar a doña Mirna. Antes de que fuéramos novios, sino que solo éramos amigos, y era uno de mis invitados especiales a mi graduación. En esta siguiente fotografía estoy con Mirna y mi familia paterna y materna. Está mi madre, está mi padre, que está sosteniendo a nuestro primer hijo, que es Ariel. Está mi hermano menor y mi hermana, que es mayor que yo, por cierto. Y pueden ver a Mirna en plena juventud en esa época. Esto es acá por 1991, por ahí. Estamos en el parque de Valle de Ángeles, en esa fotografía familiar, en una de esas salidas que hacíamos familiares. Por acá, en esta otra fotografía, podemos ver a mi señora, Mirna, con nuestros hijos en la época en que se encontraban en la escuela y el kinder. Y estaba recién nacido nuestro tercer hijo, que actualmente es estudiante de medicina en la Universidad Nacional Autónoma. Está en las clases generales. Mi hijo, que es estudiante de antropología. Y mi hija, que lastimosamente les decía que falleció, pero que llegó hasta el tercer año de medicina. Nadie quiso estudiar. Trabajo social como la mamá. Esta foto para mí es muy importante. Aquí Andrea aparece vestida para celebrar el día de la Empira, el 20 de julio. Pero días después de esto, ella empezó a mostrar palidez, que fue el primer síntoma que se le presentó. Le hicimos unos exámenes y se le diagnosticó que tenía deficiencia de hierro. Pero yo no quedé conforme con ese diagnóstico y solicité el frotis de sangre que se le hizo. Y se lo llevé a un médico amigo, que es pediatra oncólogo, y él la vio. Y de entrada, yo le di la plaquita para que la viera. Y me dijo, esto es una leucemia. Y entonces yo creo que él vio mi cara, de verdad, que me impactó eso y me preguntó, ¿y de quién es esta placa? Entonces le dije, es de mi hija. Entonces ya él trató de suavizar un poco, la vamos a revisar, la vamos a hacer otros estudios. Pero no se equivocó. Y él fue el que le llevó todo el tratamiento a ella y la leucemia se resolvió bien, favorablemente. Pero como les dije, en el transcurso del tratamiento se contaminó con el virus de la hepatitis C, que fue lo que al final en realidad le causó la muerte. No fue el problema de tumoral, del cáncer en la sangre, sino que fue una hepatitis la que... Transmitida por una transfusión. Por una transfusión, sí. Contaminada. Así es. A raíz de estos casos que se han presentado, el doctor Armando Peña, que era el que la miraba, ha estado haciendo algunas gestiones y estudios para ver cómo logran evitar eso. Porque me decía que han tenido 11 casos de contaminación, tanto de hepatitis B como C, que salieron bien de la leucemia, pero después presentaron estos problemas. Y esta otra fotografía, sí, estoy aquí en el Parque de la Leona. Yo tengo un amigo que vive en San Pedro, pero que en esa época vivía aquí en Taducigalpa, que tenía una biblioteca móvil, que tenía una biblioteca móvil, le llamaba a él, y salía en un vehículo con un montón de libros y los ponía en el Parque de la Leona en ocasiones, en otras ocasiones iba a un pueblo y así, para que la gente disfrutara de la lectura. Y los prestaba, y llegaban niños, adultos, a leer. Y entonces yo llegué a tomarle fotografías a esto, ahí al parque, por eso ando con la cámara. Las fotografías, obviamente se las di a él, pero esta fotografía me la tomó mi hijo, que en esa época habrá tenido como unos ocho años, y ya tomaba fotografías. Era muy significativa. Sí, y aquí estoy yo platicando, en realidad, entendiéndonos a señas con este señor, que él es un japonés, que andaba visitando Honduras, y nos encontramos en el Parque de la Leona, y empezamos a tratar de comunicarnos, él no hablaba español, y yo mucho menos japonés, pero logramos entendernos, él andaba con este instrumento, que es un instrumento musical que usan en Australia, típico de Australia, y se ofreció ahí en la actividad que había, de lectura de libros, a tocar con ese instrumento, y entonces tocó con el instrumento, quedó como anillo al dedo. Sí, y entonces, ahí aparezco yo, en realidad como fotógrafo, con mi humilde cámara Nico. Muchas gracias, doctor, por mostrarnos parte de su vida. Bueno, gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!